¿Qué rico es el pollo rostizado? ¿Se le antoja? En esta edición de Miradas, conoceremos los nombres de los políticos que, en vez de ocupar correctamente el dinero que usted y yo pagamos en impuestos, lo utilizaron para devorar suculentos manjares que costaron miles de dólares. Ahora acomódese, respire hondo y vea este reportaje que muestra literalmente el hambre y el abuso de poder de un grupo de funcionarios. Todo indica que el ahora ex ministro de Economía, Tarsi Salomón López, le gusta mucho el pollo rostizado. Al menos, eso nos muestra docenas de facturas de pollos comprados en Bonanza, ese popular restaurante ubicado en el centro de San Salvador. Entre finales de 2014 y mediados de 2016, el Ministerio de Economía pagó más de 15 facturas por compra de uno, dos y hasta tres pollos en Bonanza o en Pricemart, que terminaron en el despacho del exfuncionario. Por ejemplo, el jueves 4 de septiembre de 2014, Roberto Marcelino Viale, asistente personal de Tarsi Salomón López, compró dos pollos enteros en Bonanza, que costaron 20 dólares, y que terminaron en el despacho de su jefe. El miércoles 10 de septiembre de 2014, el asistente nuevamente compró y llevó dos pollos rostizados al despacho de su jefe, que costaron 20 dólares. O la compra de una paella, un pollo rostizado y un queso petacones en Pricemart, que costaron 28 dólares. De leer estas facturas, pueden deducirse dos cosas. Una, que el ministro y sus empleados trabajan arduamente, sin descanso, hasta en el almuerzo. O simplemente, que el ministro devoró los pollos. Pero estas no son las únicas facturas. El 15 de julio de 2015, el ministerio pagó 175 dólares por un banquete en Paradise. El 15 de abril de 2016, el ministerio pagó dos promociones de semita pacha y dos de semita de leche por 3 dólares con 20 centavos. Por esas y docenas de facturas más, el ministerio de Economía, mientras lo administró Tarsis Salomón López, gastó 155 mil 400 dólares en comida. El ex ministro Tarsis Salomón López tuvo un salario de 2 mil 700 dólares, más 571 dólares de gastos de representación. ¿De verdad fue necesario tanto gasto? ¿Cuáles fueron los beneficios de gastar 155 mil dólares en comida? Al ex ministro no le alcanzaba su salario para pagarse su propia comida. A las 6 de la tarde del 3 de enero de 2016, alguien del organismo promotor de exportaciones e inversiones de El Salvador, Proeza, fue a comer pupusas atípicos Margot, sucursal de la mascota. Fueron 5 de cada una de las especialidades, chicharrón, frijol con queso, queso y revueltas. También 2 litros de Coca-Cola. La cena costó 21 dólares con 98 centavos. Al igual que el Ministerio de Economía, la autónoma que desde mediados de 2015 administra el ex diputado Sigfrido Reyes, tiene gastos en comida que aparentemente no tienen explicación, que lleve a creer que el dinero del Estado ha sido ocupado correctamente. Estos son algunos ejemplos. Dos consumos de alimentos que costaron 45 dólares el 18 de mayo de 2016. Cinco platos con bebidas en el Hotel Sal y Luz, que costaron 146 dólares. Antipasto, carpaccio, raviolis y bebidas compradas en el Pomodoro por 43 dólares. Dos piezas de pollo y sus entradas por 50 dólares en La Pampa. Almuerzo para una persona el 4 de marzo de 2016 en el Hotel Sheraton. Desde enero de 2014 hasta diciembre de 2017, Proeza gastó 332 mil 193 dólares en comidas. Jaime López, investigador de FUNDE, advierte que el uso inadecuado del dinero del Estado no puede tomarse a la ligera, porque puede ser una de las causas directas de, por ejemplo, el desabastecimiento de medicinas en los hospitales o la falta de equipo para policías y soldados. Sí, puede señalarlo de manera categórica en esta factura que tú me estás mostrando, es que no hay justificación del gasto. Y eso sí es una cosa delicada. Pero estos casos no sabe uno. Y donde no sabe, generalmente donde uno no sabe, es donde se esconde el abuso. El ministro puede decir, o el funcionario puede decir, no, es que yo me quedo en la oficina porque me quedo trabajando. Pero el tema es por qué no se paga el almuerzo con su dinero, porque ese es el punto. Y ahí hay que recordar que los funcionarios tienen una serie de privilegios que están calificados legalmente. Ellos disponen de motoristas, disponen de un sueldo bastante considerable, disponen de gastos de representación y otra serie de beneficios. Disponen de personal de seguridad, otra serie de beneficios que no los tiene un empleado promedio. Ahora, en cuanto a la parte ética, eso sí no tiene justificación. O sea, y eso es indiscutible. Una persona que trabaja en las calles, por ejemplo, tapando hoyos, nosotros los vemos a veces cuando vamos en el camino, ¿verdad? A ellos no les pagan su almuerzo. O sea, ellos tienen que llevar desde la mañana, desde que llegan, tienen que llevar su cumbito, como decimos, y ahí tienen que llevar su alimentación. Entonces, ahí está la dimensión ética. O sea, entonces, si encontramos un contraejemplo que contraste, y en este caso no solo contrasta, sino que choca, esa práctica se vuelve inaceptable. Porque alguien puede decir, no, sí, mira, solo compró dos pollos. Pero esto está malo, ¿por qué? Porque no tiene justificación. O sea, todo, todo en el Estado, toda decisión, tiene que estar justificada. Y si algo no está justificado, de entrada, eso está malo. Anda compró comida para su ahora expresidente, Marco Fortín, y para los miembros de la Junta de Gobierno, en la que participan representantes de los Ministerios de Obras Públicas, Gobernación, Salud, Relaciones Exteriores y de la Empresa Privada. Por cada sesión a la que asiste el Estado, les paga 125 dólares a cada uno, en concepto de dietas. El presidente de ANDA tiene un salario fijo de 5,700 dólares. Desde enero de 2012 hasta diciembre de 2017, ANDA gastó 196,700 dólares en comida. Estas son algunas facturas. El 27 de julio de 2012, la Autónoma pagó 1,403 dólares por 86 almuerzos en La Pampa. El 11 de diciembre de 2012, las cenas de los miembros de la Junta costaron 440 dólares. El 5 de marzo de 2014, 14 platos de comida, más el alquiler de un equipo audiovisual en un salón VIP del restaurante Tucson Steakhouse, ubicado en la Gran Vía, costaron 740 dólares. Marco Fortín, el expresidente de ANDA, respondió así a los cuestionamientos sobre el uso de estos recursos. Bueno, la verdad es que la Junta de Gobierno llega a trabajar a las 5 de la tarde y termina a las 10 de la noche. Bueno, son 10 directores. ¿10 directores? Sí. Pero pese a que también hay facturas en las que se pide comida hasta para 20, 25 personas. Ah, bueno. ¿Son reuniones de Junta? No necesariamente. Hay reuniones cuando vienen los embajadores o cuando viene la cooperación. En este periodo que le digo, el 2012, el 2017 de diciembre, son casi 400 mil dólares. 300 mil dólares, 400 mil dólares en comida. No te lo sabría decir. No lo tengo el número. ¿Lo tienes tuyo? Yo he hecho la... Bueno, pero todo es de comida. ¿Perdón? Todo es de comida, señor. La alimentación que se le daban los directores desde el 2012 a la fecha. Y algunos eventos que se tienen también. Claro. ¿Y es necesario realmente que se haya gastado esta cantidad de dinero? Bueno, no. ¿Tomando en cuenta el estado de las finanzas del país? Por ejemplo. ¿Cuántos almuerzos? ¿Cuántos circulantes? ¿Casi 200 dólares? ¿Qué opina de ese factor? Bueno, claro. Si tengo yo a alguien. Normalmente cuando viene la cooperación española o gente que viene de fuera, ¿sí? Este es similar, miren. Cinco almuerzos, 242. ¿Cuántos? Sí. ¿Eso fue la cooperación cuando vino Rafael Carranzo o algo así? 16 almuerzos, 819 dólares. ¿Le parece correcto? ¿Le parece adecuado que se ocupe ese dinero del estado? Bueno, cuando se tiene que atender gente, sí. Por ejemplo, mira esta factura. Es de 800 y tantos en La Pampa. ¿Qué opina de esta factura, usted? Eso es un evento que se hizo con lo personal. Antes de continuar, es necesario desmentir al expresidente de ANDA. Él dijo que las reuniones de las juntas de gobierno inician a las 5 de la tarde y terminan a las 10 de la noche. Falso. Se revisaron las actas de esas reuniones y se confirmó que inician a las 4 de la tarde y como máximo terminan a las 8 y media de la noche. Las instituciones del órgano ejecutivo no son las únicas que gastan en comida. De hecho, los gastos de la Asamblea Legislativa fueron mucho más grandes. Cada uno de los años de las presidencias de Sigfrido Reyes y Lorena Peña fueron firmados contratos por entre 300 a 400 mil dólares. Por ejemplo, en el año 2012, el contrato con la Sociedad Hoteles de Centroamérica fue de 150 mil dólares. Lo firmó Sigfrido Reyes, que en ese entonces era el presidente de la Asamblea. Al año siguiente, las facturas de comida costaron 231 mil dólares. Pero también hubo consumos pagados con el fondo circulante. Por ejemplo, facturas de los cebollines por casi 200 dólares o de 2 mil dólares de la distribuidora de bebidas alcohólicas Catador. Desde enero de 2010 hasta noviembre de 2016, la comida de los diputados costó a los ciudadanos 2.4 millones de dólares. Cada diputado gana 4 mil 25 dólares, incluyendo gastos de representación y de transporte. Los miembros de la Junta Directiva ganan hasta 5 mil 700 dólares. Sumados los gastos de alimentación de la Asamblea Legislativa desde enero de 2010 hasta noviembre de 2016, más los costos de ANDA, PROESA y el MINEC desde enero de 2012 hasta diciembre de 2017, suman 3.6 millones de dólares. 3.6 millones de dólares. ¿Qué habría podido hacer el Estado con 3.6 millones de dólares? El Centro Escolar Cantón, El Barillo, en Zaragoza, La Libertad, es un ejemplo. ¡Conozcámoslo! Yo creo que nuestro centro escolar, la prioridad es su infraestructura. Yo creo que ese es demasiado dinero para nosotros como para poder tener una infraestructura digna. Con un millón de dólares es suficiente para tener una escuela bonita, una escuela que le provea seguridad a nuestros estudiantes, una escuela bien distribuida, con las técnicas y todos los mecanismos necesarios para que sea una buena construcción y que provea de seguridad y comodidad a nuestros estudiantes. Nuestros funcionarios, nuestros gobernantes, desde el año 1821, que fue la independencia, solo han visto sus propios intereses y no los intereses del pueblo realmente. Yo lamento mucho esto, decir esto, pero es una realidad. Si no, nuestra escuela no estuviera en estas condiciones, porque desde 1821 hasta esta fecha, yo no creo que a nadie le haya interesado la educación como tiene que ser. Así se llame PDC, ARENA, FMLN. Esta gente ha llegado a ver sus intereses, no los intereses del pueblo. Fíjense que afecta grandemente el proceso de enseñanza porque hay muchos distractores. Uno, no hay comodidad para los estudiantes y también no podemos contar con la tecnología necesaria porque es una infraestructura vulnerable. No podemos tener una computadora en los grados, no podemos tener un televisor en los grados porque el lugar es abierto y cualquier persona pasa y usted sabe, se ve tentado a llevarse las cosas. Los vientos todos los años a estas alturas, en enero, nos dañan las láminas. Las rompe, las vuela lejos. Hay que cambiar o poner las láminas que más o menos queden buenas. Las volvemos a colocar para medio taparnos del sol y del polvo. Cuando viene el invierno, entonces el problema es la lluvia. Los cuadernos de los niños se mojan, las paredes de la escuela se mojan, los carteles que elaboran los estudiantes se arruinan, Los maestros también sufren la inclemencia del tiempo, vea. Algunos se enferman por el polvo, por la lluvia. Con esos 3.6 millones de dólares, el Estado habría podido reparar esa y media docena de escuelas más. Construir casas para los pobres, surtir las farmacias de los hospitales públicos, pero nada de eso hizo. La millonaria suma sirvió para llenar los estómagos de ministros, diputados y presidentes de las autónomas. Usted y yo pagamos impuestos para financiar obras de desarrollo que nos beneficien a todos. Pero los funcionarios, que se supone deben vigilar el uso adecuado de los recursos públicos, ocuparon ese dinero para comprarse comida. La millonaria suma, que se supone deben vigilar el uso adecuado de los recursos públicos,